... Toda la información en Agenda al Día. Agenda al Día. La noticia de actualidad. Bueno, un evento muy importante hoy. Firmamos el convenio con la Universidad Simón Bolívar en ProSistemas con el objetivo principal de formar a la mujer norte-santanderiana, aquellas mujeres que tienen sus apuestas productivas, formarlas verdaderamente en una empresa. Hoy arrancamos con el apoyo de la Universidad a poder sacar adelante este grupo de 400 mujeres que son de diferentes... ...tenemos en la provincia de Ocaña, en la provincia de Pamplona, igualmente en la área de Rosario, en Los Patios, en Zulia, de Cúcuta. Cabe la pena resaltar que una vez nosotros tengamos ya consolidado el proyecto en lo que tiene que ver con el diplomado, para el próximo año tendríamos la primer rueda de negocios internacional. Y vale también resaltar la presencia hoy de empresarios, vino uno de Chile, otro alemán, otros antioqueños. Esto significa que la gobernación... Agenda al Día. La noticia de actualidad. ...para apoyar a la mujer empresaria norte-santanderiana. Bueno, las mujeres norte-santanderianas, ¿en qué área se van a capacitar? Bueno, este diplomado es un diplomado general con el objetivo de que ellas puedan, primero, saber crear su empresa. Igualmente, ellas puedan manejar sus costos, ellas puedan aprender a atender a esos clientes internacionales que van a venir para la rueda de negocios, ellas puedan atender a sus clientes. Es un diplomado muy completo con el objetivo de que ellas no se queden en sus casas con sus unidades productivas, como está pasando. Esta es apenas una capacitación inicialmente, pero la proyección, además, es darles también unos recursos para que ellas tengan sus herramientas de trabajo. Bueno, como lo dijo el señor gobernador, ellas van a tener un capital semilla, un capital semilla que tiene que ver con insumos para que ellas puedan sacar adelante sus empresas. Pero vale resaltar... Agenda el Día. La noticia de actualidad. ...el día de hoy es ellos elegir unas 10 unidades productivas para ellos dar el respetivo apoyo económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!